Como homenaje a los mexicanos que se unieron después de los sucesos ocurridos por el sismo del 19 de septiembre de 2017, el fotógrafo Luis Arango, fundador y director general de Pinhole, presenta el proyecto audiovisual 19S el día que nos reencontramos. La propuesta está integrada por una exposición fotográfica en la galería abierta instalada en Paseo de la Reforma, una edición especial de la revista Cuarto Oscuro y un documental. 19 es el día que nos reencontramos, es un proyecto que se basa en tres pilares, el cual es esta muestra fotográfica, un número especial con Cuarto Oscuro y un documental que estamos terminando, un documental testimonial. Y pues bueno, de eso va el proyecto, nace con una inquietud de transmitir un mensaje de solidaridad a todo el pueblo mexicano, pero también como un homenaje hacia todos nosotros, todos nosotros que estuvimos en la tragedia, pero que justo eso nos hizo recordar de que estamos hechos, nos hizo darnos cuenta que podemos contar el uno con el otro, nos hizo otra vez vernos a los ojos, salir a la calle y reencontrarnos. Afortunadamente todavía hay personas como Luis Arango que tienen iniciativas en el sentido de apoyar, en el sentido de ser solidarios con aquellos que sufrieron el 19 de septiembre del año pasado, de ser solidarios pero al mismo tiempo de reconocer a los que participaron como apoyo en solidaridad y también apoyar a todos aquellos que hicieron fotografía. La muestra presenta cerca de 40 imágenes tomadas por fotógrafos de la casa productora Pink Hole y la agencia Cuarto Oscuro, las cuales reflejan lo que millones de mexicanos vivieron después del sismo. Asimismo, la edición especial de la revista Cuarto Oscuro presentará fotografías de la muestra temporal instalada en Paseo de la Reforma. Con información de Isaac Castruita e imágenes de José Luis Leone, Notimex.